Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Mentido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios usó la manzana fue para morder Ay, ay, ay Dios, me quemó los hábitos en el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mi diente es bocado, tus dientes rico pastel Fuego en tu cúpula, tu cuerpo destina, tequila y miel Si Dios usó la manzana fue para morder Ay, ay Dios, me quemó los hábitos en el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Gracias por ver el video